Es muy difícil abstraerse de la presión que hay en este torneo, porque estamos con una responsabilidad importante. Todos los equipos están así. Lo único que nos permitió ahora este receso, trabajar un poquito, ser un poquito más intenso en la preparación, en cuestiones tácticas, acentuar conceptos. Y bueno, eso sí, pero después estamos pensando en el partido y siempre con la expectativa de que vamos a hacer un buen juego. Y bueno, yo siempre dije que llegué acá o que la revalida la teníamos que ganar. Y bueno, esa expectativa está. Siempre con el sueño y la ilusión de ganar la revalida. ¿Va a realizar algunas modificaciones para ese partido? No, estaba Robles, como hablábamos fuera de cámara. Robles lo tuvimos la semana pasada con trabajo diferenciado para que inicie esta semana normal y lo ha hecho bien. Así que tengo ya prácticamente el equipo confirmado. ¿Lo podría decir en equipo? Sí, no hay ningún problema. Si no hay ningún inconveniente, faltan dos días. Sería Sebas Sánchez, Aguirre, Robles, Santillán y Domínguez. Los dos internos nuestros son Villagra y Tello. Después Pascutini, Guzmán, Nico Guzmán, Juan Cartelo y Kuni Fernández.